buenas papay de buenas mamaditas aquí estoy ya haciendo el vídeo de saludos yo les pedí que me escribieran si querían que los saludara así que a youtube y facebook les escribí que me escribieran si querían que los saludara así que ya me escribieron y voy a empezar saludando a toda esa gente que me ha estado apoyando me está echando ganas que les gustan mis vídeos y les gusta estar compartiendo empiezo con claudia zarceño desde california david carrillo david carrillo de california también josé luis de new jersey adonis reinoso de atlanta emmanuel iscanú pérez de new jersey hugo hugo zarceño de trenton raúl morales arnold schwarzenegger mira papay de este me dijo papayito yo soy arnold pero me dicen schwarzenegger o en la gran chucha es arnold schwarzenegger me pidió que los saludara aquí a la gran chucha que privilegio papayito que privilegio mi hija a mí me gusta ver todas las películas de ese arnold schwarzenegger de veras yo vi todas sus películas me acuerdo una una de mis favoritas donde él se pone una pita tibet y tiene un suarco y tiene el pelo largo y frega primera sangre gracias sea otra buena también de de anon schwarzenegger es una donde pelea con un chino abre sus patas así de sus canillas y va patada y va patada con contra el chino y este chino regala le tiro un polvo en los ojos de coles es bueno ese schwarzenegger saludos a maestros lo estás viendo por ahí franco jackson también de la unión xuchitepeque el flaquito contreras dice a toda la familia contreras samuel fernández erwin tecún adelmo salguero hernández edil sar lópez sandra arreaga de cancún méxico jaja pura calidad y en cancún mamadita justin justin alex alex pablo de alabama cocinando con miranda esta mamadita les tiene su canal que se llama así cocinando con miranda osvaldo y multiú oscar díaz santana orellana hernán castillo hernán castilla ronny de la cruz manuel velásquez de chela gracias gracias a esa gente que me estuvo saludando yo no soy puro llamate y que me cede de memoria todas las cosas que dice yo si tengo que escribir aquí voy a aprender lo que hace llamate y que todo lo dice de memoria pilas en regala es presidente ahora seguimos con los alumnos dice ruth ramos adolfo ángel traviesa herrera dice desde los cuchumatanes vamos a ir a los cuchumatanes por ahí un día néstor lópez de san lucas zacatepeque eddie garcía ruti garcía de new jersey bella dubón el y gonzález castro francisco ciramagua lorena lemus freddy morales erwin pérez a todos estos un saludo muy especial un saludo muy especial de veras gracias gracias porque están aquí compartiendo mis vídeos lluvia edith molt de mendoza a la familia molina y familia hernández zarita mol de hernández johani rodríguez jose paz de villacanales esterlina de ruiz a familias chicas ruiz mar marlin cuella salud mamita salud a toda tu familia por allá denis ramírez a la a la bella chiquimula ya ando en chiquimula puro calidad chiquimula claro que no he grabado vídeo para subir ahí de chiquimula pero vamos a grabar también anicullón dice saludos a sus hijos andré daniel y fabián también a tu marido mamá y está tu esposo y él se frega con se me beberá y también saludables y también le da like a mis publicaciones ahí previsto y es y evelyn sosa amiga de anny también han estado saludando a a evelyn sosa mamá y te gracias por estar ahí pendiente crees de escucharle ganas ahí bueno marisol m ordóñez a toda su familia saludarme a tu marido mamá y te de veras a un tipo buena onda solo joder es ese frega solo joder saludándole y meter en su cuentazo también de vez en cuando porque para que entienda que la mujer la que manda y agua blanca dice arnoldo maría hoy normal si no lo maya por el jaime mateo pascual papaitos saludos mi hija ya ratos que no platicamos por ahí edgar ricky sergio yax de pasteles paso a paso y más salud en salud si no tienen nada que hacer en estos días y que hacemos fue la rancho y ya ya me cansé de estar haciendo reparando o solo viendo tele ahí miren pasteles paso a paso y más ese fregado enseña cómo hacer pasteles que quieren hacer un rico sabroso pastel miren ahí pasteles paso a paso y más henry daniel de villafuerte desde jalapa álvaro domínguez claudia guzmán carlos cruz luis mendoza este fregado me dice papayito saludarme y te doy para tus dulces me dijo me das para mis dulces papayito pero de los cumpleaños mi hijo dame en bolsas así de una piñata también si me puedes dar mi hijo genaro lópez eduardo paredes a familia paredes en san josé las rosas saludos papayito milvia janet salguero juanita torres vivarte ley bardales santiago marroquín angélica chamalé mamadita saludos mija saludos a toda tu familia y saludos a tu nieto fue la gran chicha luis a martínez de new jersey larios gonzález merin carano este es kerry en castellanos saludos a toda esa gente que de veras ha estado echándole ganas de ella sólo estos nombres tuve toda la gente me escribió pero hay más de 100 personas aquí creyó pero gracias a todos gracias por estar también por quedarse en casa porque de veras ahorita que estamos en la casa creo que la única beneficiada la más beneficiada es la mujer porque tanto que dice la mamadita no papayito repárame mi techo mira se me está echando la agua a ver cuando me pintas mi casa mi hija vieras que se le quebró la pata a la cama y nadie no las ha arreglado dice un bloque está debajo a la cama pero todo este temporada en lo que todos los hombres andan mentidos de ahí yo he visto a mis vecinos de ahí montadas en el techo reparando el techo han visto los vecinos de pintando la casa donde está reparando la cama en la parte de la cama también todo se está reparando ahorita puro calidad cuando salgamos de cuarentena las cosas pintadas los pechos reparados todo lo que está quebrado reparado papayito algo bueno algo bueno a dejar esta cuarentena así que a salud y gracias gracias por seguir compartiendo mis ideas y 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